Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Ahí seguramente que todos hemos estado prendidos al televisor Y también muchos festejos viernes, sábado y domingo Festejando mi cumpleaños Así que más no puedo pedir Le quiero agradecer a toda la gente que me saludó A los familiares, amigos por Facebook también Amigos que hace mucho que no veía Así que un saludo para todos ellos Voy a presentar a la locutora que me acompaña siempre ¿Cómo estás, Karol? ¿Cómo estás, Roger? Muy buenas tardes Muy buenas Bueno, les quiero contar que hoy vamos a tener un programa Un poco de humor Un poco del recuerdo también Porque vamos a tener un informe bastante particular Como siempre los tenemos acostumbrados Vamos a tener lo que fue El adelanto de lo que va a ser el Festival del Humor Estuvieron promocionando ahí los humoristas de Córdoba Lo que va a ser el Festival del Humor en la Ciudad de las Artes Estuvo Marco Santivero Estuvo Adrián Gómez Estuvo Doña Jovita Limpiando vidrios ahí en la Plaza España Ayudándoles a recolectar dinero A los chicos que limpian vidrios ahí con los semáforos, ¿no? Cuando paran los autos Ahí que estuvimos con ellos Algunos laburaron, otros hicieron acto de presencia Había más contadores de chistes que gente que limpiara vidrios, ¿no? Lo único que vi que a pesar de los años de limpiar vidrios Era Doña Jovita, ¿no? Sí, ella con su burro inalámbrico Y Adrián Gómez también fue en su burro inalámbrico Doña Jovita, también vamos a hablar de eso Bueno, vamos a tener también en la primera y en la segunda parte Y en la primera vamos a tener también un humorista Que viene surgiendo acá en Córdoba Que es El Coto Es santiagueño y cordobés Mirá qué mezcla Una mezcla bastante rara Así que estuvimos también con él Bueno, vamos a tener un informe bastante particular Vamos a hablar del Topo Gillo ¿Quién nos vio alguna vez? ¿Quién no se fue a dormir alguna vez con el Topo Gillo? Bueno, vamos a hablar sobre su historia Sobre dónde nació Sobre cómo llegó acá a Latinoamérica también Estuvo en Estados Unidos también brindando algunos shows Y después se vino acá a Latinoamérica Para compartir con todos nosotros lo que fue nuestra niñez ¿No? Así es, ya más de 50 años lleva Claro, con canciones como quiero ser como Mi papá, un bosquechín, a la camita Todas esas canciones que vamos a tener también en el informe Que va a estar muy bueno También vamos a tener en el segmento de toda música Vamos a hablar sobre Belinda Sobre una de las cantantes mexicanas más exitosas del momento Que empezó como una onda juvenil, una onda para chicos Y ahora ya surgió como una artista Comenzó siendo actriz también Comenzó siendo actriz Y ahora todo el mundo la conoce por su faceta de cantante Así que vamos a hablar sobre ella en el segmento de toda música También vamos a tener el segmento de Chifi y la Negra Con algunos de los ritmos latinos que nos tienen acostumbrados ellos Así que de todo en el programa del día de hoy Antes que nada, no te olvides de mandar tu mensaje El número que aparece en pantalla Porque hoy vamos a tener un sorteo de la gente de Pisa Fondo Vamos a sortear dos lomos completos con papas Para que, no sé, para todos los que quieran ver tele ahí con un lomito Escribe el mensajito Dos lomitos completos con papas Una cerveza, una gaseosa Manda tu mensaje al número que aparece en pantalla Para que te puedas ganar de Pisa Fondo esa oferta que tienen Y muchas más que ya vamos a ir diciendo en el transcurso del programa Así que recordá, dos lomos y una gaseosa, una cerveza Mandando tu mensaje con tu nombre, apellido y número de documento Al número que aparece en pantalla Bueno, vamos a pasar a la primera nota Vamos a hablar sobre lo que fue el adelanto de lo que es el Festival del Humor Estuvimos con los humoristas ahí en la Plaza España Así que vamos a ver entonces la primera parte de esta nota Bueno, estamos con el humorista santiagueño cordobés Coto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, 25 años de cordobés y 17 santiagueños, o sea que estamos chavos ¿Qué tira más? Sí, Córdoba, es la capital del humor, Córdoba Bueno, contanos, ¿qué se siente participar en este evento tan importante Que es como para recaudar fondos también y un poco ser útil, no? Esa es la idea, que el humor sea un canal no solamente para hacer reír, para divertir el momento Sino que quede algo, que dejemos algo Es un honor, un orgullo para mí dar una mano y que se extienda en el tiempo Que no sea solamente hoy esto de los chicos en la calle, contando un chiste, limpiando el vidrio Y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo a los chicos porque son laborantes y son de buena fe Mientras sean de buena fe, me parece que hay que apoyarlo Soy Ricardo Mario Alberto, Ricardo por parte de Padre y Mario Alberto por Kempes Y ya estamos preparando todo para hacer, ¿cómo se llama? La presentación del festival del humor Y bueno, ayudando a los chicos que limpian los vidrios Para los autos, así limpiarle el vidrio, contarle un chiste y ponerle la goya Para ver si se juegan con unos pesos más ¿Qué se siente que al Chantol les han puesto tu nombre? Y no, pulenta, yo cuando ando con alguna guacha, así le digo, mira, Mario Alberto Como papa, jajaja, el sonero ¿Pero te consultaron o algo así para poner el nombre o no? No, a mí no, pero si me hubieran consultado yo le hubiera dicho que le pongan Estadio Ricardo Mario Alberto, jajaja, el sonero Y de la curvalación al mundo, ah, capa Bueno, cuéntanos un poco de este evento, ¿qué te tocaría hacer algo? Y ahora voy a limpiar vidrio Y yo ya tengo experiencia, porque yo trabajé de limpiador cristal y un aclarador panorámico Así que, así que bueno, ahí vamos a limpiar vidrio, le vamos a dar una mano a los chicos que limpien vidrio Y de paso estamos presentando lo que es el festival del teatro Que voy a estar actuando con Adrián Gómez, mira ¿Con Adrián que lo conocés a ese chico? Ah, ve que iba a ser chico ese Bueno, pero lo conocés, pero un cara duro Sí, sí, un cara duro, mira ¿Quién es Adrián Gómez? Ah, sonero El jueves 7 de junio a las 21 horas en el Teatro Real Tenés cuidado con los chicos porque podés terminar mal No, sí, sí, es como se llama, él me hace labor, a mí, siquiera hace famoso y después no me paga Bueno, Ricardo, esperemos que les vaya bien, limpienes muchos vidrios Esperemos que la gente no se te queje, ¿no? No, espero que no Y los espero todos ahí en el Teatro Real El próximo 7 de junio a las 21 horas ¿Quién es Adrián Gómez? Ja, 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 sonero La tengo oscura, pero la tengo clara Bueno, ahí vimos la primera parte de lo que fue el Festival del Humor Adelanto de lo que va a ser en la Ciudad de las Artes en esta semana Que seguramente vamos a estar ahí viendo algunos espectáculos Que la verdad no tienen desperdicio Ahí pudimos hablar con Ricardo Mario Alberto, un amigo de la casa Vino varias veces e invitado a aquel programa Obviamente que nunca lo vemos trabajando, siempre lo vemos ahí, haciendo cosas, riéndose ¿Dónde trabaja en la curvalación o algo así? No, 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 no La curvalación Lo único que lo veo yo todo el tiempo hace así No, no, no Pero bueno Ese cierre de... Así se gana la vida, no sé, no, esa la tengo oscura, esa no La tengo clara, no Eso no sé, me parece que no creo que lo proponen ¿Lo pusieron? Sí, Roger No, ya vamos a hablar con los editores de Vialibre No puede ser que pongan esas cosas ahí Bueno, vamos yéndonos al corte en el segundo bloque Vamos a tener la segunda parte de este festival del humor De lo que fue el Adelando, ¿no? Y vamos a tener también el segmento de A Toda Música Donde Melo nos va a hablar de Belinda Así que quédate en la pantalla de Canal C Que enseguida volvemos